Varones del mundo unidos, porque esta chica tiene una pinta de ángel, es un ángel y saben ustedes como nos da, pero con tuti, ella es Gillette, ella viene a conversar con nosotros y a cantar junto a nosotros, bienvenido. Tú hablas poquito español, ¿eh? Poquito, pero voy a tratar, voy a tratar. Nos vamos a entender. Ok. ¿Por qué ese nombre Gillette eres muy filuda? Bueno, no, Gillette es mi apellido. Ya. Sí, pero soy un poquito agresiva y por eso también, pero no quería cambiar mi nombre totalmente, mi primer nombre es Sandra. Sandra Gillette. Sandra Gillette. ¿Tú eres hija de latinos? Sí, mi mamá es puertorriqueña y mi papá es mexicano y francés. Ah, y ¿predomina el francés o el mexicano? ¿Es muy machista tu papá? No, no creo, mi papá es muy liberal, él se crió en los Estados Unidos y ahí los padres son muy liberales. Y entonces, ¿por qué esta actitud tan agresiva? Bueno. Yo me imaginaba que a lo mejor el papá machista, qué sé yo, tú encuentras, perdona, a ver si me entiendes, ¿tú encuentras que la sociedad nuestra es muy machista? No sé, no sé, un poquito, pero no, muy, ¿cómo se dice? Yo creo, yo soy liberal, muy liberal. Pero, ¿qué pasó? Es, la canción Short Dick Man, yo no la escribí. Escribí, la canción era escrita por dos hombres que se llaman Twenty Fingers. Y, ¿qué pasó? Ellos son los responsables de esta barbaridad. Mis productores. Y, ¿qué pasó? Es, hay muchas canciones hoy en día que hablan mal de las mujeres. Y, ¿cómo se dice? ¿Queremos cambiar de tema? Ya. Y hablar un poquito mal de los hombres. O sea, reivindicar a las mujeres. Eso es lo que tú quieres. ¿Tú te sientes identificada con esta canción de Short Dick Man? Sí. Quiero explicarlo, lo voy a decir claramente. Short Dick Man significa el hombre del pene corto. Digámoslo claramente, sí. ¿Para qué vamos a andar con chicas? Hay que decirlo, ¿no es verdad? Ajá, eso es. ¿A ti te da vergüenza de reconocerlo? No, 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 no me da vergüenza. El tema ha sido censurado en muchas partes, ¿eh? ¿Cómo? Solamente en los Estados Unidos. Solamente en los Estados Unidos. Sí. Pero no me molesta porque sé que hay niños, chicos, que están escuchando mis canciones y no quiero ofender a los padres. Es que está bien que los niños se sientan identificados con esta canción, pero no nosotros, pues. A ver, ¿nos puedes cantar un poquito de la canción Short Dick Man? Ok, bueno. No quiero no short dick man. Ini weini, teeny weini, shrimp a little short dick man. Pobrecito, qué chinguito. A propósito de esta canción, Ginette, ¿en qué te fijas tú en los hombres? Ah, en el dedo gordo del pie. No, 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 me encantan los hombres como usted. Sí, quiero, quiero darte un beso. Bueno, encantado. ¿Ves tú? Se salió el micrófono. Quiero darte un beso porque me encanta usted. No, me encantan los hombres con carácter y, ah, espera un momento. No, déjalo ahí nomás, no te preocupes, déjalo ahí encima, sí, ahí. Después los, después lo arreglamos para cuando cantes. Te van a arreglar a ti. Me encantan los hombres con carácter y sus ojos y pelo. ¿Te sientes una vengadora de las mujeres a través de estas canciones que has hecho? Ah, un poquito, pero sé que no soy la única. Pero nadie ha cantado mi tipo de música. Te comparan con Gloria Trevi, quien también estuvo acá, una loca exquisita. ¿La conoces a Gloria Trevi? Sí, no la conozco en persona, pero sí conozco su música. Creo que somos muy agresivas y también latinas. Así que hay algún parecido entre ustedes dos. Sí. ¿Tú tienes una hija? Sí, Sabrina. ¿Cómo te sientes siendo madre tan joven? ¿Tú tienes qué edad? 21. 21 años. Bueno, ya sé los sentimientos de una madre. ¿Te ha cambiado tu manera de ser el hecho de tener una hija? Ah, bueno, estoy más responsable y ahora más nerviosa. Y, por ejemplo, cuando sales de viaje, tienes que dejarla sola ella, ¿no? Sí. ¿Con quién se queda? Con mi mamá y su papá. Ay, qué lindo. Sí. ¿Te gustaría tener un hijo hombre? Ay, ahora no. No, algún día sería bien, pero ahora con una niña es muy difícil y con otro sería más difícil. ¿Piensas casarte en algún momento? Sí, sí quiero casarme, pero ahora estoy con mi carrera. Estoy busy, busy, busy. Muy ocupada. Muy ocupada. ¿Cómo a los 21 años puedes hablar tanto, con tanta propiedad de los hombres, Gile? Bueno, soy liberal. Con eso lo dices todo. Sí. ¿Hay otra canción tuya en la que nos tratas harto mal también? Mr. Personality. Que somos sucios, que somos feos. Sí, eso. Es otra canción que está sonando mucho. Ajá. Esta es la primera vez que vienes a Chile, tú, ¿no? ¿Verdad? Sí, la primera vez. Así que yo creo que... Me encanta. ¿Te está gustando Chile? Sí, el calor. En Chicago es tan frío ahí. Aquí tiene calor. Entonces, te quiero pedir un favor ahora. Te van a arreglar el micrófono. Ok. Ah, por favor, tú te preparas para que cerremos este programa. Gile, por favor, tú avanzas para allá. Ok, gracias. Porque nosotros queremos... Aquí lo hacemos todo en confianza, ¿ves? Mira la suerte de este muchacho. Le están arreglando aquí el micrófono. La suerte suya, compadre. ¿Verdad? Gillette está lista. Ella nos ha entregado su personalidad, su forma de ser. Nosotros nos estamos despidiendo en este momento. Estamos diciendo buenas noches. Estamos cerrando este DP a PA que creemos que ha sido, pero muy, muy entretenido. Y entonces, con este Mr. Personality de esta bellísima, encantadora Gillette, nos vamos, pues, en DP a PA. Gillette y el cierre del programa. ¡Suscríbete al canal! Mr.Person, 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 Mr.Personality. You're so ugly Mr.Personality. When I look at you, I go out of my mind. It's like I'm looking at someone's behind you, make the children scream. And babies cry with your crusty teeth and your bloodshot eyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!